La Fundación Aerolíneas es la institucionalización de algo que venimos haciendo permanentemente, que es colaborar con gente que necesita viajar y no tiene los recursos. Como cada vez había más gente y Aerolíneas crecía más y teníamos más volumen, decidimos recuperar y restablecer esa vieja fundación, pero con otro sentido. Va a ser una fundación que va a ayudar a gente suelta que necesita, que nos llegan pedidos permanentemente, pero también a fundaciones. Por eso hoy está la fundación de Juan Carr, de Pupi Zanetti, de Leo Messi, Make a Wish, la fundación del Banco Provincia, la fundación de YPF, un montón de fundaciones que colaboran, que hacen acciones de solidaridad y que van a ser también parte, junto con nosotros, de estos programas. Aerolíneas Argentinas va a donar millas a la fundación y la fundación además va a salir a recaudar millas entre los pasajeros, entre los ciudadanos que compran con su tarjeta y suman millas con la tarjeta de crédito, con las empresas. Y bueno, la idea es que con ese fondo de millas podamos ayudar a toda esa gente que muchas veces por urgencias necesita viajar porque tiene que hacerse una operación, porque tiene un familiar enfermo, porque tuvo un accidente en el exterior, porque falleció algún familiar y necesita verlo, no tiene los recursos. Todo eso lo queremos organizar, hacerlo institucionalmente, con la gente que más sabe y cada vez en mayor volumen. Que por otro lado se pueden hacer, porque hoy tenemos vuelos todos los días a todas las provincias, no lo podríamos hacer en esa empresa que tomamos hace 6 años, que no volaba a muchas ciudades o que volaba una o dos veces por semana. De esa manera era imposible que nosotros organizáramos algo como esto que estamos lanzando hoy. Es un plus poder mostrar lo que uno hace, lo que uno ha venido haciendo, las dificultades que uno ha enfrentado, los desafíos que ha encarado y creo que es una buena muestra para que la gente sepa qué es lo que vamos a hacer si llegamos a ganar en la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro frente ahora nos encuentra con 5 alternativas, con 5 opciones, pero somos todos, pensamos todos lo mismo, estamos unidos en el fondo. Y en todo caso presentamos las candidaturas para que la gente elija cuál es el mejor. Pero después de las PAS o de esta interna vamos a volver a estar todos juntos. Esta es una diferencia de los otros espacios donde muchas veces se juntan y se desunen y hacen alianzas y propuestas entre personas que no piensan igual, que tienen proyectos distintos, que terminan peleándose. Y creo que eso no contribuye. Los que creemos en el mismo proyecto vamos con nuestra propuesta y ojalá podamos convencer a mayor cantidad de gente.